Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de Darkest Dungeon Vamos a continuar Y bueno, en el último episodio completamos las dos primas misiones, digamos, a modo de tutorial Y os enseñé un poquito de cómo iban algunas mecánicas que más o menos ya voy entendiendo y tal Y como ya sabéis, soy novatillo, así que... eso Este episodio lo estoy grabando justo seguido del primero Y el tercero supongo que también lo habré grabado antes de publicarlo Antes de haber empezado a soltar la serie Así que los consejos que me hayáis dado en estos tres primeros episodios, pues no los habré leído aún Si continúo la serie, pues para el cuarto ya iré sabiendo cositas Aunque bueno, también es divertido ir aprendiéndolo a medida que lo juegas Así que nada, vamos a echar un vistazo a los dos nuevos edificios que tenemos La abadía y la taberna Abadía Alivio del esfuerzo Los héroes se recuperan de esos esfuerzos participando en actividades de la taberna y la abadía Cada actividad tiene efectos secundarios distintos Experimenta para encontrar la actividad que mejor se ajuste a cada héroe en función de sus rasgos Cuando un héroe se consagra a una actividad, éste se centrará exclusivamente en dicha actividad hasta la semana siguiente Y no estará disponible durante tu próxima misión Aquí tenemos al cuidador que está en el claustro meditando La paz es la aceptación, no somos más que los juguetes de Dios Vale, aquí como siempre podemos mejorar cosas de la abadía Que por ahora no vamos a hacerlo Y aquí tenemos la taberna Que bueno, sigue para lo mismo Cada uno de estos sitios pues digamos que irá mejor para ciertos personajes Por ejemplo, hay uno que es alcohólico, que es bebedor, que le gusta ir a la taberna de ver Pues si lo sueltas en la cantina, que recuperará más rápido la barrita hasta aquí abajo de esfuerzo Lo mismo para uno que le guste rezar Por ejemplo, a este señor solamente puede rezar para aliviar el esfuerzo O sea que solamente lo podríamos mandar a la abadía Que ahora no recuerdo dónde está Solamente podríamos mandarlo aquí De hecho si lo cogemos, veis que no nos deja ponerlo en este otro Quiero comulgar con la luz sagrada, dice Digo, quiero comulgar con la luz sagrada Pues eso Solamente podemos ponerlo ahí Y aquí en la diligencia me gustaría hacer una cosa No puedo mejorar esto, ni puedo mejorar esto Me gustaría mejorar los barracones para poder tener más héroes En fin ¿Qué se va a hacer? Vamos a ver Laberinto Todas son misiones de laberinto Vale, esta aquí tiene una hoguera Esto creo que es el sitio para descansar Y estas aquí no tienen Vamos a ir hasta aquí, que también es de nivel 1 Así que paso las ploro Me harán esto que da puntos de salud máximos y resistencia a aturdimiento Esto para un tanque iría bastante interesante Por cierto, aquí en este baúl Podríamos ponerle esta piedra de hemorragia A Dismas De hecho le podemos cambiar el nombre Eso no lo sabía yo Vamos a cambiarle el nombre a Reina Ulti Vamos a ponerle Un nombre épico Podría ser Venga, vamos a ir a lo original Ser Sphinx O que más que ser, sería Seer A ver, un momento Como Palmes y de Sphinx Se acabó la misión Jeje Podemos echarle, por cierto Vaya, vaya A ver, vamos a ir a esta misión de aquí Despeja camino para llegar hasta el jefe Progreso 0,000000% Vale, quiero dejar a Tourneville Y seguramente me lleve A esta Vamos a ponerle a la última La señora de la ballesta Y me gustaría probar a este tío Me gustaría probar a McRae McRae Rally Enviados ahí fuera de nuevo Vale Me gustaría probar a McRae Pero es que claro Los otros tienen bastante bien este medidor Así que vamos a ir con este grupo Y así en el otro grupo Irán McRae Supongo que Gendio Farfats Y Tourneville Que por cierto Estoy pensando Y me conviene Tourneville tiene alguna cosa Que es que ha sido posible por los demonios Vamos a matarle a que rece un poco Muéstrame el camino Digo Muéstrame el camino No me he enterado bien de lo que ha dicho Pero bueno A ver si no me lío con las voces Aunque voy a tener tantos héroes Que al final voy a tener que repetir voces No soy aquí un súper Portento con eso de poder voces Vamos a ir a esta que tiene una hoguera A ver que tal Leña y acampada Esta misión incluye una acampada Para lo que necesitarás leña Recibirás leña automáticamente En determinadas misiones Acampada para que tus héroes puedan Digo acampada para que tus héroes puedan recuperarse Mientras están en la mazmorra Cuando estés herido o agotado Por el esfuerzo y quieras acampar Haz clic derecho en la leña de tu inventario Vale Aquí podemos hacer una acampada entonces Vale Eso de que me asegure de tener suficiente comida Me hace pensar que me voy a llevar mucha comida Por no decir toda la que haya Voy a llevarme dos palas Dos antirtos Tres o cuatro vendajes Y unas cuantas atochas Que nunca vienen mal Ya está Con eso me basta Adelante Los muertos vivientes no sufren hemorragias Pero pueden contagiarse Una infección Oye pues yo A los oseos creo que Bueno Eso ha sido a los A los impuros Esos A los A los que eran como Semi humanos deformes Que les he metido sangrado El panel de héroe Haz clic derecho en la imagen O retrato de un héroe En cualquier momento Para mostrar un panel Con todos los detalles De sus rasgos Habilidades Y de existencias Vale Esto que hemos visto antes Básicamente Vale Aquí te dice Mejor posición Está entre los dos primeros puestos Este está el segundo Tercero Y el mejor objetivo Es el segundo Diría que atacar Segundo Perdón Esta será de los dos últimos Y esta otra también Será de los dos últimos Esto es importante Para saber A quienes tienen que atacar cada uno Y que posiciones les conviene ocupar Vale Vamos para allá No me había fijado yo En ese mapita La verdad Vamos a empezar Ojo pues es bastante grande esto Vamos a ir aquí arriba ¿Por qué no? Mira una antorcha Una antorcha Aún está sin quemar Pero vamos a coger a este tío Porque ya sabemos que Sin Sphinx Es un poco Cleptómano Así que Vamos a Usar a alguien Que no sea Cleptómano Please Oh Dios Vale Hemos hecho un ataque sorpresa ¿A quién deberíamos atacar? Podría hacer Expresión de metralla Así le bajamos un poco a todos Por la luz divina Muere Fuera de aquí Y actúa impura Se ha venado todo de esqueletitos A esta señora no sé qué voz ponerle Igual es muda Dios Qué hostia La ha soltado Se ha encontrado 400 de oro Madre mía Cuánto dinerito ¿No? Aquí habrá otros enemigos Correcto Hostias Cuánta gente Para ataque sorpresa Maravilloso Fuego Con esto así Me cargo a ese Perfecto Otro menos Adelante Acabemos con esto Compañeros Oh Dios La copa atenta ahora A la última ¿Sabéis? Pobre Alevi Eh, cuidado Ah, maldición Purificación Vaya hombre Oh tío Ha atacado delante ¿Por qué? Le están poniendo un montazo de estrés A esa señora Ajá Le di Le di Maldición Otra vez Vale, tiene una morragia Hay que curarle Adiós Otro enemigo Eliminado Incienso de muerte De Eldritch Ocultista solo Uh, esto es para cargarse a un boss Más daño crítico Y daño normal Contra Eldritch Interesante Vale Métete unas benditas Y come un poco No tengo ningún ocultista Me Pues que se le va a hacer Vale, vamos a ir hasta aquí Podrá para hacerme enemigos Cuando voy de vuelta por el pasillo Que ya ha cruzado La verdad es que no tengo ni idea Vamos, seguidme ¿Dónde deberíamos ir ahora? Yo apuesto por ir por la... Por abajo Que es más corto Venga Pues sea así Como nos encontremos una encerrona Te traemos a culpa a ti No me... Una oncella de hierro oxidada Está contra la pared Totalmente cerrada No me acaba ni de convencer ¿Eh? ¿Cómo quedó? Dejad al septómano Oh, mirad Había el hiderito adentro ¿Ves como hay que abrirlo todo? Hostias Cuidado No me gustan nada los bichos No te preocupes Que ahora mismo los liquidamos Oh, estos de aquí se los revienta Fuegos de atrás Vale, hemos mermado Que le hemos quitado Precisión y crítico No os agrada Maldición Acabemos con esa araña Odio las arañas Aunque los gusanos Tampoco me gustan mucho más Maldición No me toquéis Otra vez Pero... Quitádmelo de encima Por Dios Anda, ya me ocupo yo Si era cobardica Después has un pisotón bien dado Y se acabó Bueno La cosa es que a mí No me gustan los bichos ¿Vale? Parece que por aquí No hay nada Continuemos Bueno, tú estás Recibiendo Maldición Ay, oh, oh Ay Qué daño más Grande Por Dios ¿Qué pasa? ¿No has visto esa trampa? Yo no la he pisado Y eso digo yo ¿Por qué no la has visto? Venga Ábrila tú Alevi Que seguro que se te da bien Una decorativa Una voluna que guarda las cenizas De los muertos ¡Hala, venga! ¿Veis? ¿Veis? Me tenéis quejar a mí Yo esa no la iba a abrir Sabía que no sería buena Si os ocultamos como muestros en las sombras Tendré que pensar ¿Qué voz le pongo a esta? Aquí no hay nadie Vaya mierda de camino has elegido Pues nada Volvemos hacia atrás Y se acabó Ya os dije Que no debíamos hacer caso Al bandolero Cállate, Baldry Oigo ruidos Nos están acechando ¿Tú crees? Si os estuviera acechando Yo ya me había enterado De que hay enemigo cerca Sin embargo Yo no he oído nada Pues a mí sí que me ha parecido Escuchar algo, ¿eh? ¡Eh! ¡Una trampa! ¿Lo veis? ¡Ah! ¡Maldición! ¿Por qué no me has dejado a mí Desactivarla? Yo podría haberla desactivado Pues porque me apetecía Hacerla a mí, hombre Bueno, la próxima Me dejas a mí Y lo hago yo Para algo soy el bandolero Del equipo ¿Creéis que hallaros? Nos están acechando Presiento Que hay algo Siniestro cerca ¡Oh! ¡Mirad! ¡Una oncella de hierro! ¡Bah! Supongo que podría haber sido peor Si me hubiese pinchado O me hubiese encerrado dentro A ver Comamos todos Jolines Las altorchas caben duran menos Apuesta que hay un tesoro cerca Que hay un tesoro cerca Sí, probablemente algún tesoro habrá La pregunta es ¿Dónde? Patrulla ¡Uh! Hay una patrulla ahí Igual me convendría dormir Quizás ¡Meh! Jugémonosla No me fío de las urnas No la toquéis Acordaos lo que pasó la última vez ¡Oh, Dios mío! ¿Pero cuántos bandidos hay aquí? Bueno, no pasa nada Acabaremos con ellos rápido Y sin demasiado dolor Para nuestra Persona ¡Ale! Purificaos Que estáis todos Un poco En la mierda ¡Ale! Ajusticiamos a esta gente ¡Maldición! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Nos ha reventado! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Maldición! ¡Oh, oh! Rajar y trocear No me gusta como suena eso ¡Ay! Me está reventando ¡Jopi! ¿Qué sentido para disparar ¿O qué? ¡Matadlo! ¡No! ¡Ajá! ¡Muy bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Me intento matar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Esquivadlo! ¡Malditos! ¡Muere! ¡No! ¡Curemos! ¡Curemos rápido! ¡Maldito! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, oh! ¡Esquivadle! ¡Eeeeh! ¡Nos está reventando! ¡Neh! ¡Adiós! Quiero que ahora que sería un buen momento para hacer una acampada ¿No creéis? ¡Para! ¡Efectivamente! ¿No puedo acampar? Igual no se puede acampar en la entrada Deberíamos comprobar eso antes de seguir ¿Hay alguien vigilando a la entrada ¿Hay alguien vigilando a la entrada guardia? Pues la verdad es que no tengo ni idea ¡Ajá! ¡Acampemos! Los beneficios de acampar Para acampar Digo, acampar consta de dos fases La fase de comida Y la fase de habilidad Durante la fase de comida Tú decides cuánto comen tus héroes Para recuperarse Así que asegúrate de disponer De comida suficiente La fase de habilidad Te permite gastar puntos de descanso En las habilidades de héroe Para regenerarlas Vale, yo creo que podríamos Hacer un pequeño festín ¿No? Tengo bastante comida ¡Ole! Hemos recuperado a tope Usa esta habilidad de acampada Para recuperar la salud física y mental De tu grupo Vale, a ver Tenemos Alentar Reduce el esfuerzo en 15 Curar las sillas a un compañero Evitas emboscadas nocturnas Si tienes memas de mortalidad Curación más 50 Memas de mortalidad Reduce el esfuerzo en 25 Limpieza de armas Sentido del bandido Evitas emboscadas nocturnas Y este otro tiene Reduce el esfuerzo en compañero Reduce el esfuerzo en 15 Eliminas memas de mortalidad Reduce el esfuerzo en 15 A todos los compañeros Y menos 15% de daños Por esfuerzo Vale, creo que lo suyo sería Curar heridas A esta Te ha faltado poco Para viajar hasta la luz Ten cuidado Vale, no Espera Tenemos algo más Para curar a un compañero Vale Triaje Todos los compañeros Curación 35% Maravilloso Cierra la boca Deja de cubrir las heridas Vale, tengo más habilidades Para puertear Vamos a usar aquí Limpieza de armas Fiu Y vamos a reducirle esfuerzo A esta señora Habría sido un buen soldado En otra vida No queda más que hacer Así que descanso Siento como mi corazón Late con fuerza Esta sillería Es más antigua Que la de la morada De arriba ¿Para qué debemos Y usarían estos pasillos? Despertad Los tenemos sobre nosotros No se ve nada ¡Ah! ¡Maldición! Cuidado ¡Oh, Dios mío! Que te han colocado mal ¡Rápido! ¡Bendición! Vale Eliminados No hay problema Vale Durante las batallas Podemos usar este botón Para mover a los héroes De una posición a otra Y fuera de batalla También podemos modificar En qué lugar Están posicionados Así que tampoco Hay mucho problema Lo malo es que Cuando usáis en batalla Lo de movimiento Perdéis un turno Venga He cambiado de idea Pongo que Ceptomanía Nunca viene mal ¡Ajá! Es una bendición divina Lástima que no me he podido Quedármelo Me han visto que había cosas dentro Y no he podido guardármelas Bajo la armadura A ver ¡Oh! ¡Una capilla! ¡Rápido! ¡Recemos todos! Un padre nuestro ¡Anda! ¡Tira para adelante! ¡Patrulla! ¡Mmm! ¡Mala cosa! Mala cosa Porque ya no tengo Para dormir más Y eso va a ser Cosa bastante mala Usamos una antorcha ¡A ver! ¡Ceptomanía! ¡Vaya hombre! No me lo he podido quedar tampoco Te estoy vigilando ¿No vas a poderte quedar Con nada más? ¡Mmm! ¡Vaya! ¿Qué deberíamos hacer? Igual entrar a turdir Al último Sería mala idea ¡Ah! ¡Perfecto! Lo has conseguido ¡Fuera de metralla! Aleraña a todos Un poco ¡Virote! ¡Maldito! ¡Lo habías aturdido! Pensaba que sí Pero se ve que no ¡Ajá! ¡Ah! Lo he conseguido Les hemos mermado Sus estadísticas ¡Mmm! ¡Malditos! ¡Viene a por mí! Te tienen mucho cariño ¡Ajá! ¡Madre! ¡Maldito monstruo! ¡Mirad! ¡Un hachazo! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué corta me ha dado! Con un poquito de suerte Creo que me voy a matar Al último Sin duda ¡Me tiene muchas manías Ese tío! ¡Ay! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya estamos! ¡Yo te maldigo! ¡Maldito ser de inframundo! Igual No sería tu mala idea Acabar con ese ¡Y! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maldición! ¡Me ha esquivado! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Me está enturrando! ¡Por vuestra culpa! Vale Voy a tirarle a ese Para que me cure un poco ¡Ah! ¿No me puede curar? ¡Maldición! Pensaba que me podía curar Pero no ¡Ah! ¡No conseguí! ¡Maldición! ¡Me han reventado! ¡Maldición! ¡Me han reventado! ¡Puixa hasta el final de las tareas! Bueno No te preocupes Compañero Si te perdemos Un bandolero menos el mundo Nadie le importará Sí, sí, sí Ya tú irás a mí mismo Cuando te reviente algún monstruo A ver Atención Hay una trampa aquí cerca Que la estoy viendo ¡Ajaja! ¿Lo veis? Lo conseguí Y aquí viene El rincón del creptomano ¡Ajá! Vaya hombre No tiene nada que me pueda quedar Mira, todo bastante basura ¡Oh, oh! La antorcha está bajando Esperemos que no haya más patrullas Porque si hay más patrullas Nos van a reventar la cara ¡Ay, Dios mío! Yo me veo venir Una muerte trágica A ver No tiene más que cenizas ¡Bah! Menuda basura ¡Ay, ay, ay, ay! Que se está poniendo esto muy oscuro No me gusta Vale Desbloquea el paso Y deja de quejarte Perfecto Anda, si uso esto Ah, vale, no Pensaba Como ponía de oro a cada uno Pensaba que daría oro a mis tropas Y subiría la moral Vale Seguidme Hay otra trampa en esta sala ¡Yo la desactivaré! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ves? Si es que tanto hablar Tanto hablar Nos convendría tirar la última antorcha Creo yo ¿A dónde vamos? A buscar enemigos Mira, un ave esqueleto Esto aquí son páginas de diario Que si las abrimos Nos salen cositas Un diario pisoteado Hewell, estimado amigo Guerrero ejemplar Superviviente de las guerras del rey Y de muchas incursiones en estas salas Ha terminado de un modo Tremendamente innoble Estábamos cansados Hewell y yo Mientras buscábamos el santuario El cansancio al parecer Tiene un lado asesino No ha visto el mecanismo Y ha pisado unos pinchos Que han acabado con su vida Lo ha sostenido Mientras su esencia Se escurría otro gigante Mientras su esencia Se escurría Otro gigante caído En nuestra loca misión Ahora estoy solo Cansado Pero en columne Sigo avanzando Para decir Si pusáis shift Creo que es I, X, izquierdo Podéis eliminar Estas cosas Que no sirven para nada Las páginas de diario Al fin y al cabo ¿Para qué las quieres? Al menos A lo mejor es un objeto Super importante Pero yo al menos No les veo mucho uso Tenemos que seguir explorando Vaya hombre Yo que pensaba Que ya habríamos acabado Con esta tortilla Apuesto a que hay un tesoro cerca Yo también apuesto por ello ¿Por qué deberíamos parar? ¡Ceptomanía! ¡Ceptomanía! No lo he visto Una trampa ¿Verdad? Apuesto a que hay un tesoro Hay un tesoro cerca Mira esa pila de libros A ver si hay algo bueno No tiene nada interesante Adelante Oh Dios Nos estamos quedando Sin antorcha ¿Cuánto falta de mazmorra? Por Dios Yo quiero salir de aquí Observemos bien el entorno ¡Ay Dios! Si justamente lo dices Y te coméis una trampa Maldita sea A ver ¡Ceptomanía! Contiene un botín Dame una antorcha O algo Para evitar las mermas de combate Imagina de diario No la quiero para nada Seguro que aquí hay un enemigo Y nos parte la cara No seas tan No seas tan Negativo Y vas a decir ¡Me cago en! Maldición Nos van a reventar la cara ¡Ah! Me ha tirado vino ¡Cuidado! Curandera Más te vale El cambiante de posición Sí ¡Cuidado! Debería intentar abrir fuego Y acabar con todos los que pueda ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡No! ¡Maldición! ¡He fallado! ¡No falles! ¡Que nos van a matar a todos! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aguantad! ¡No! 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 ¡No te disparas a mí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Desiste! ¡Casi! ¡Pero no! ¡No! ¡El último! ¡Adiós! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no pinta nada bien para mí! ¡Rápido! ¡Tengo que curarle! ¡No! ¡Estoy listo para no tan asalto! ¡Estamos un poco en la mierda! ¡No es por nada! ¡Atrustamos a ese! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Me he ocupado de ese! ¡No puedo dispararle! ¡Vale! ¡Voy a cambiar de posición! ¡No! ¡Acabemos con él! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Oh! ¡Acaba con él! ¡No he conseguido acabar con él! ¡Ya! ¡Maldición! ¡Casi acaban con nosotros! ¡Pero hemos sido más astutos! ¡Vale! ¡Deberíamos fijar algo! ¡No voy a tomar yo esto! ¡Porque no quiero dejar esas cosas! ¡Vale! ¡Misión completada! ¡Eh! ¡Vámonos de aquí! ¡Nos hemos apoblado! ¡Hay un cofre ahí! ¡Pero me da igual! ¡No voy a ser que hubiera una bomba o algo! ¡Y nos matase a todos! ¡La repentinidad a tiempo siempre es una victoria! ¡Eso dicen! ¡Yo no estoy tan segura! ¡Vaya tela! ¡Casi palmamos! ¡Por culpa de ese maldito dismas que nos iba a poner camino de la perdición! Aumento de nivel de determinación Los héroes obtienen experiencia de determinación por superar misiones La experiencia de determinación establece el nivel de determinación del héroe El nivel de determinación representa la veteranía del héroe Y sirve de resistencia al esfuerzo contra los horrores que se ocultan en las mazmorras Si un héroe con un bajo nivel de determinación participa en una misión de alto nivel Este sucumbirá rápidamente a causa de un esfuerzo extremo Importante entonces O sea que este nivel de determinación indica a qué tipo de misiones pueden ir básicamente Es como en cualquier RPG Cuanto más nivel tiene pues puedes enfrentarte a misiones de mayor nivel Mido a los Eldritch Madre mía Esto no sé que es un Eldritch Pero yo tengo mucho miedo ¿Y vosotros? ¡Yo soy un poco anémico! Pero si ahí se funde rápido ¡Vaya tela! Estamos en la mierda Un gemido enloquecedor Esto es intolerable Nubes de mosquitos y otros bichos inmundos infestan constantemente el poblado Y provoca infecciones y molestias varias Nueva misión del patio disponible ¡Ah! Aquí está esa misión Vale Turneville ha recuperado 39 esfuerzo Evento del poblado Un gemido enloquecedor Una nueva misión del patio disponible Sabloca Herrero y Gremio Interesante Creo que ahora vamos a tener que dejar así de Sphinx descansando Y me varé a McRae Creo que a este y yo le vamos a cambiar el nombre a MacGyver Aunque McRae también Colin McRae Rally Los que sabéis muy jovenzuelos y eso no sabréis qué juego es Pero el resto sí que lo sabrán Última vez, casi no vivo para contarlo Efectivamente, casi palmáis todos en la última misión En fin, vamos a dejarlo por aquí Que ya estamos... ¡Uy! Memoria San Cesto Aquí hay mucho mosquito, ¿eh? Esto debe ser la misión esta que me ha salido En fin, vamos a dejar por aquí este episodio Y en el siguiente, pues... Miraremos el herrero y el gremio Y haremos la misión, supongo, esta que nos ha salido A ver qué tal se nos da El gremio y el herrero no los he visto aún Porque nunca los he usado En la partida que empecé llegué hasta aquí, digamos Y no me salió esta misión a mí O sea, que estos son eventos aleatorios al parecer En fin, lo dicho Espero que os haya gustado el capitulillo de hoy Y nos veremos en el próximo episodio de Darkest Dungeon ¡Hasta la próxima!